Gracias compañeras y compañeros legisladores, hoy se aprobó en este paquete de discusiones de la tercera comisión un punto de acuerdo que llamaba precisamente a tomar medidas acerca de los organismos genéticamente modificados. Nosotros tenemos una ley, la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados y establece en su objeto en el artículo 1, con toda claridad, el objeto de la ley y que de alguna manera nos da pautas para que podamos ir haciendo exigibles el cumplimiento de la aplicación de esta ley. Por un lado se crea una comisión intersecretarial donde participan, como su nombre lo dice, diversas secretarías y a cada una le establece facultades y obligaciones. Y en este caso la propia ley señala cuál es el centro de origen de un organismo nativo y establece que este es el área geográfica del territorio nacional en donde se llevó a cabo el proceso de domesticación de una especie determinada. Y también habla que hay un centro de diversidad que es una zona de influencia en el territorio nacional donde existe diversidad morfológica, genética o ambas de determinadas especies y se caracterizan por albergar poblaciones de los parientes silvestres de las plantas domesticadas que constituyen una reserva genética y habla de lo que es la diversidad biológica y establece una definición de inocuidad para el consumo de los organismos genéticamente modificados. Y esta ley de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados define formas de utilización, la utilización confinada, la ley establece incluso zonas autorizadas, zonas restringidas que tienen que ver precisamente con el punto que se acordó y se aprobó ya en este pleno de la comisión. Y entonces esta comisión intersecretarial define facultades a la comisión intersecretarial para formular y coronar las políticas de la Administración Pública Federal relativas a la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. Y en razón de ello estamos viendo que a la SEMENAP le toca resolver y expedir los permisos para la relación de este tipo de solicitudes de desarrollo de estos productos. Le toca a la SEMENAP realizar monitoreo de los efectos que pudiera tener esta liberación de organismos genéticamente modificados. También puede suspender, producto de los efectos, estos permisos que lo sigan realizando. Esta misma ley le da facultades a la Zagarpa para participar y formular y aplicar la política general de bioseguridad. Por eso debe, entre otras de sus funciones, analizar y evaluar el impacto y los riesgos de las actividades de los organismos genéticamente modificados. Todo esto hay que darlo como un preámbulo para que se entienda que hay que hacer un monitoreo, que tienen que suspender los permisos si los efectos son nocivos para nosotros. Y que la Secretaría de Hacienda también tiene facultades ahí para permitir o negar la importación de productos su comercialización en el mercado nacional cuando estos sean importados. Y esta propia ley permite a la Secretaría de Hacienda la liberación experimental de estos productos. Ya hay incluso propuestas de programas piloto y en ese sentido se tiene que tener la certeza del impacto que vienen realizando. Por ello, frente a estos escenarios que se han tenido, en México se han estado permitiendo la liberación de productos genéticamente modificados desde el año del 95. Y a la fecha se han liberado 132 organismos modificados, de los cuales son 67 en maíz, 37 de algodón, 19 de soya, el resto es papa, canola, jitomate, alfalfa, remolache y arroz. En el 2013 tan solo se liberaron 13 productos y en el 2014 5, 3 de algodón, 1 de soya y 1 de maíz. O sea, recurrentemente el maíz es uno de los organismos que se han estado permitiendo liberar para trabajar en este sentido con organismos modificados en el escenario en nuestro país. Por eso creemos que es importante que frente a los diversos estudios que se han hecho, donde no se ha demostrado la inocuidad de los organismos genéticamente modificados y que sí se ve una amenaza a nuestra soberanía alimentaria, es necesario y menester generar acuerdos y una política que nos permitan a nosotros, frente a la conducta que han tenido las iniciativas privadas, los monopolios, oligopolios, que se han quedado con nuestro universo de gemoplasma, afecta el desarrollo que han hecho las comunidades. Este problema del maíz no es un asunto que solamente de unos 10 años para acá, después de que han ido generándose la domesticación, el entorno y la convivencia con otros organismos, de repente ya sea un producto que se pueda modificar y que adquiera las patentes, un monopolio como han sido los Monsantos u otros en el territorio mundial. Por eso yo quisiera llamar a que en nuestro país se pueda establecer un punto de acuerdo, que voy a leer y espero que me permitan esto con paciencia, se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Salud, ambas como integrantes de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, informen esta soberanía sobre la situación actual de los permisos de cultivos transgénicos autorizados por esa secretaría en sus fases de liberación experimental, cultivos piloto o cultivos abiertos, incluyendo información sobre autorizaciones durante el año 2014 y sobre el Estado que guardan las solicitudes de permisos para la liberación comercial de maíz transgénico ingresados en el segundo semestre del mismo año. Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Alimentación que elabore un programa experimental especial para el fomento de la producción de maíz y frijol en sistemas de agricultura familiar y pequeña escala, promoviendo el uso y desarrollo de variedades criollas que contribuyan a reducir la dependencia de productos agrícolas de importación. Se solicita a la COFEPRIS que informe a esta soberanía las bases de evaluación de la inocuidad que se aplican para autorizar la comercialización o importación para comercial productos agrícolas transgénicos. Se solicita a la SEMERNAP informe los permisos para la realización de actividades de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados y el resultado del monitoreo que ha realizado sobre los efectos que pudiera causar la liberación de estos organismos permitida o accidental. Cinco, se exhorta a la Zagarpa a establecer un programa de preservación de semillas y fomento a la producción de maíz nativo para crear condiciones de competitividad de la producción campesina frente a la agricultura extensiva. Se exhorta a la COFEPRIS para establecer una norma a fin de que las empresas industrializadoras y comercializadoras incluyan en las etiquetas de productos que contienen productos o derivados de productos transgénicos la información clara, visible y precisa sobre el tipo y contenido transgénico a fin de que los consumidores puedan ejercer su derecho a elegir si lo consumen. Y por último, siete, se exhorta a la Zagarpa a promover la creación de grupos de trabajo compuestos por organizaciones de la sociedad civil, pequeños agricultores e indígenas que participen en la conservación in situ de recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y que desarrollen sistemas campesinos de producción y transformación de alimentos. Es cuanto, señor presidente, y debo de precisar que también suscribe este punto de acuerdo la compañera diputada Aleida Alavés. Gracias, señor senador. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias.